Aquí conmigo tengo a Miguel Ángel y a Diego. Y también a Javier Castillo, que va a volver a hablar de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. La verdad, Cintia, voy de sorpresa a sorpresa contigo. Cuando me dijiste que ibas a dar el pregón, creo que te dije, ¿y quién te lo va a escribir? Pensé que ya debía hacer algo a un negro, como se llama en la jerga, que te lo fuera a escribir. Y dije, no, lo voy a hacer yo misma. Y tengo que reconocer que me vas a hacer el pregón, chequear. Me sorprende, ha sido un pregón precioso, me felicito, muy sentido, muy como eres tú. Y luego, bueno, pues si hayas contado conmigo y pues a acompañarte aquí en este sitio tan estupendo, bueno, pues es un privilegio poder acompañar a un artista tan grande como es Cintia. Bueno, quiero darles las gracias por venir y luego a mis compañeros de corporación aquí presentes, a ver si me acuerdo de todos. Venga, el concejal de la zona rural, el duelo, Jesús Martínez, Holanda, Alberto, Rubén y Dito Septu, el apellido, el nombre es Simal. ¿El nombre? Parece como de momento no nos conocemos mucho, pero sí, lo de Simal me he quedado con la copla. Bueno, pues ya lo he dicho, vamos a empezar, vamos a hacer cinco canciones para no aburrir aquí al personal. Y la primera va a ser Memory, de la ópera Cats, del grandísimo autor de musicales, André Griglione. Bueno, pues ya lo he dicho, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 es una lengua, no sé si oficial o no, porque ahí deben hablar lenguajes muy raros para nosotros, ¿no? Pero bueno, el francés es una lengua de alguna manera materna y entonces la canción francesa, por excelencia, sin duda es Fabien Goss, ella la canta a su manera, no invita a limpiarse nadie, simplemente la hace suya, y a mí por lo menos me gusta mucho como le queda. Fabien Goss. ¡Gracias! 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 En la iglesia fue una actuación especial, en aquel sitio tan guapo, vivimos en la Cuebona, en Riva de Sella, encontré la TPA, seguramente dentro de un mes, también fue una actuación distinta. Y entonces, bueno, pues pienso que una voz, aunque sea tan maravillosa, pues una hora entera del mismo timbre, bueno, acaba cansando, incluso me guste mucho, yo decía, hay que buscarle un compañero, pues que haga un dueto con ella, y sobre todo, después de, por ejemplo, una canción como esta, tan dura, que me deje por lo menos respirar un poco, porque claro, cantar estas cosas es como un deportista hacer 10 kilómetros, hay que dejarlo que descanse un poco. Bueno, entonces va a hacer un duelo aquí con nuestro, mi amigo del alma, que se llama Javier Martínez, que bueno, iba a decir que está casado en Sobión, sí, yo, para el caso, de 25 años por la misma. ¿Cómo se llama este lugar de Marta? Sobión, Flores Palta. Aprovechamos para hacer propaganda, no creo que está por su obra por aquí, ¿no? Ah, mamá. Espero decirlo de su hora, vaya no lo que suele. Bueno, pues para que seamos más política, una canción, seguramente no, seguro, es el tema, digamos, más interpretado en la historia de la música. El compositor tiene que estar pobre, como decimos en Asturias, porque es Mayer, la carta de la dúo y Javier y Cienciano. ¡Gracias! 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 Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni de decir, ni de llorar, ni de fingir. Puedo seguir hasta el final a mi planeta. Gracias. 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 Gracias.